tecni maníacos bienvenidos de nuevo a nuestro canal en esta ocasión les vamos a mostrar acá un taladro de media percutor reversible de la marca inco el problema que presentaba este taladro es muy básico y muy común si era en las escobillas como puede notar acá el colector ya estaba sucio verdad ya las escobillas habían llegado ya a su límite como puede notar acá en esta puerta escobilla aquí pueden notar ustedes cómo se desgastaron estas escobillas llegando a su límite aquí le vamos a colocar unos carbones de la marca box originales con la ayuda de un papel de lija lo vamos a rebajar más o menos medio milímetro ojo con este tip si ustedes van a rebajar los carbones con la ayuda de un papel de lija no lo rebajen por los cuatro lados del carbón porque una vez que el carbón ya esté instalado en la herramienta y se ponga en funcionamiento el carbón se va a partir si lo van a rebajar rebajenlo por un lado o por el segundo lado continuo repito no lo rebajen por los cuatro lados por igual porque el carbón se va a partir solamente por un lado o por el segundo lado continuo ya aquí después de haber rebajado a la medida estas escobillas procedemos a instalarlo verdad y luego le vamos a pasar una piedra especial es la que nos va a ayudar a limpiar a rectificar y a mejorar la chispa del colector señores aquí en este punto quiero decirles que no solamente es cambiar las escobillas la herramienta y ya no el segundo punto y no menos importante es esta piedra especial ok observen ustedes como una vez que nosotros pasamos esta piedra limpia el colector lo rectifica y lo deja libre de chispa y para serles sincero esta piedra para nosotros es muy importante porque nos ayuda a hacer el mantenimiento preventivo y correctivo al colector si desean saber qué tipo de piedra es la que estamos utilizando acá háganoslo saber en los comentarios además quiero recalcar y siempre lo he dicho esta marca no cuenta con esto de repuesto en venezuela más sin embargo siempre tratamos de solventar las herramientas de nuestros clientes para darles una oportunidad de vida útil a estas herramientas para nosotros la prioridad es nuestro cliente más que con la marca y bueno ya señores con esto pues quitamos por finalizado este vídeo quiero invitarlos a que compartan darle un like comenten suscríbanse mire que esto es completamente gratuito señores esto es técnicos camperos